Venía de puerto a bordo, le vamos a hacer una entrevista porque reportan que se hicieron disparos desde esta unidad. No quiere, no puedes entrar mi barco. Si quiere entrevista, barco próximo, nada más. No tuerca, no tuerca. Pregúntame algo de aquí, nada más. ¿Sale? No la tuerca, no la tuerca, no la tuerca, por favor. Pone ancla aquí, platicamos, ¿sale? Buenas tardes, señor. Buenas tardes. ¿Qué ocupas? Mi documentación, por favor. No tengo ahora. ¿Por qué? Porque se robó por Cantamar y por autoridades. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Reportado. ¿No tiene ninguna documentación del barco? No, es cayucado. Lo que tengo es cayucado, viejo. ¿Puedo ver? Sí. Por favor, gracias. Gracias.